Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Soy Kiki Trigo, Secretario General del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero y miembro del Secretariado Mundial de la Federación Sindical Mundial. Quería enviarles, por supuesto, un gran saludo para el Congreso, que sean los mejores debates, para que juntos, de forma colectiva, todos los compañeros y compañeras de Guyana saquen las mejores resoluciones para seguir construyendo unidad de clase, lucha, y seguir construyendo, en conjunto con la FSM, una alternativa diferente. Quiero comunicarles que, obviamente, no voy a poder estar en el Congreso por una cuestión del sellado, del comprobante de fiebre amarilla, que la compañía no lo reconoce como visible. No me dejaron subir al avión, por lo tanto, no voy a poder estar. El pasaje mío era Buenos Aires-Panamá, Panamá-Guyana. Tengo la vacuna de la fiebre amarilla colocada hace unos años, pero el sellado, supuestamente, para la compañía no es legible. Bueno, les deseo los mejores en este congreso. Espero, en alguna otra oportunidad, poder conocer Guyana, poder conocerlos a ustedes y poder construir FSM en el continente como lo venimos haciendo diariamente. Los mejores debates. Les deseo lo mejor para este congreso. Y vamos arriba a la lucha. Cuídense.